¿Cómo crear web directo con Javascript? La web hoy en día ha avanzado bastante, los web designers ya no pueden hacer lo mismo que hacían hace 2 o 3 años, tienen que evolucionar. Y bueno, vamos a revisar lo que veremos hoy. Veremos una introducción de lo que vamos a ver, les voy a ir comentando como un panorama general de lo que vamos a estar revisando durante esta charla. Después hablaremos acerca de la revolución de hacer web, más que de la web, de lo que implica hacer web. Veremos los web designers hoy, que es lo que tienen que hacer. Les voy a mostrar unos ejemplos. He decidido no realizar los ejemplos esta vez desde el webinar, sino más bien quizás preparar un workshop especial para tocar la parte de código. Porque puede pasar que estén muy familiarizados quizás con Javascript, o puede pasar que no tengan nada de conocimiento de programación o de Javascript, o incluso su mayor miedo sea escribir una línea de código. Y bueno, para eso creo que sería mejor preparar un workshop. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Hablaremos de qué es hacer diseño web, qué son los elementos que deben tener los web designers, cuáles son las herramientas que deben de dominar. Y muy importante, cómo tienen que ir actualizando ese perfil. Si después de este webinar dominan muchas de las herramientas que yo les mencioné, o las dominan todas, pues créanme que van por muy buen camino. Los front-end developers o los web designers, que son la gente que se encarga de hacer que la web se vea bonita, hoy en día tienen que dominar una serie de herramientas más amplias que las que dominaban antes, como les iré contando a lo largo del día. Les iré mencionando algunos plugins, iremos viendo algunos sitios, o algunos ejemplos de los plugins que les voy a ir mencionando, y veremos cómo pueden ir añadiendo la interactividad a su sitio web. El fin del día es lo que esperamos, no solamente que la web sea algo estático, sino que cuando entre le cause cierto impacto, y normalmente que sea positivo ese impacto al usuario. La revolución de hacer web. Hacer web hoy en día se ha vuelto algo un poco más, que ya no es tan fácil empezar a hacer web. Digo, sí tienen que hacer HTML, tienen que dominar CSS, pero ya no es como era antes. Tienen ahora que dominar también un lenguaje de programación que está tomando, o se está volviendo protagonista hoy en día, como lo es JavaScript. Ya no es ese lenguaje que únicamente nos servía para sacar alias, o que nos servía para sacar ciertas figuritas alrededor del cursor. No sé si alguno de ustedes habrá usado alguna vez JavaScript para hacer que le salieran estrellitas o florecitas al cursor dentro de su web. Y en, no sé, años atrás quizás era algo muy cool, pero hoy en día es algo totalmente obsoleto, pero JavaScript ha evolucionado también, y nos permite hacer cosas mucho más interesantes. Hoy hablamos de aplicaciones web, hablamos de web apps, hablamos de desarrollo social. Ya son muchas las cosas que tenemos que incluir al hacer, o al estar creando sitios web. Ya no se trata únicamente de tirar líneas, y de escribir un documento HTML, que en un inicio, y bueno, no me lo vayan a tomar a mal, pero normalmente cuando la web empieza a crearse, o cuando está empezando todo este rollo de hacer web, normalmente los diseñadores lo más importante era que la web se viera bonita, más que fuera tanto funcional. Entonces, en ese afán de convertir a la web en algo totalmente bonito, se perdían muchas cosas, incluso había documentos mal formados, y bueno, dio pie a que se trabajara en algo que eran los estándares web, que se empezara a hablar de documentos HTML bien formados, de que se empezaran a variar documentos, y con eso se empezó a incluir lo que era CSS, que nos permitía ahora crear o manipular el aspecto de los sitios, y poderle dar de mejor manera ese formato que nosotros deseamos. Como saben, cualquier documento web o cualquier página web, se conforma de tres partes, estamos hablando de la estructura que está dada por el HTML, hablamos de la presentación que está dada por lo que es el CSS, que se encarga de darle forma a esa estructura, y por último hablamos también de computamientos que en este caso estaría dado por un lenguaje del lado del cliente como lo es JavaScript. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que están ahorita en la sala, han utilizado JavaScript antes? Si me escuchan bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de los que están en la sala, no han utilizado JavaScript? Ya sea por X o Y, ya sea porque no se pueden programar, o porque normalmente uno de los temas muy comunes es que la programación como que no se vea tanto al diseñador. Ok, bueno, muchos sí lo han usado, otros no lo han usado. Como sabrán, JavaScript, les decía hace un rato, puede ser desde trabajar con un alert hasta hacer cosas mucho más complejas, como lo que vemos en aplicaciones como Facebook, LinkedIn, que son real-time, y están en tiempo real funcionando, y mucho de esto es gracias al poder que ofrece hoy en día JavaScript. Y uno de los ejemplos más claros de la revolución que ha tenido JavaScript fue AJAX, y bueno, una de las empresas que explotó esta tecnología fue Google. Como Gmail, logramos ver muchas de las bondades que tenía JavaScript empleado de manera correcta. Hacer web hoy, como les decía hace un rato, ya no solamente se trata de saber HTML y CSS, tienen que seguir una serie de pasos, o seguir una serie de normas, para poder hacer web bien hecha y como debe ser. La idea de hacer web, ya no solamente se trata de que se vea bien, sino también se trata de crear documentos que tengan definiciones de documentos que estén bien estructurados, que semánticamente pongan en contexto no solamente al usuario que va a entrar al sitio, sino también que permita aplicaciones como los navegadores, o los buscadores más bien, que puedan ser encontrados y puedan ser mejor posicionados frente a otros sitios. Entonces, ya no solamente se trata de poner fotitos, sino también de dominar una serie de técnicas que les permite a ustedes crear web optimizadas. Un web designer actual debe dominar herramientas de JavaScript para poder darle más interactividad a los sitios web. ¿Cuántos de los que están en las salas son diseñadores web? No son developers, sino son más web designers, o diseñadores quizás, en muchos de los casos. Bueno, ¿cuántos developers hay en las salas? En ese caso. Si son diseñadores, normalmente se habrán topado uno de los principales inconvenientes al que se enfrenta un diseñador, o un diseñador web, es que programar se torna algo muy difícil, porque no es algo a lo que normalmente estén acostumbrados. No es como un developer que normalmente de carrera ya viene programando y empieza a trabajar con JavaScript como si fuera cualquier otro lenguaje. pero normalmente esa transición cuesta un poco de trabajo y quizás por eso muchos diseñadores web o web designers se han quedado en esa orilla de pasar a ser unos web designers más completos. Les decía, maquetar sitios es clave, pero ya no es lo único que tienen que saber para ser buenos web designers. necesitan dominar otra serie de lenguajes, herramientas y de técnicas para poder asegurarse que la web esté que sea óptima y esté bien formada. La pregunta es, bueno, los web designers hoy entonces ¿qué tienen que saber? ¿qué es lo que tienen que saber los web designers para ser denominados web designers de manera más completa? Digamos que hoy en día los web designers se tienen que ensuciar un poco más las manos con esa parte de código van a tener que tirar líneas de código en javascript van a tener que programar algunas funciones van a tener que hacer uso de algunos frameworks o algunas librerías o si no les gustan librerías de usar javascript nada más pero para poder darle funcionalidad a ciertos botones o a ciertos elementos de los sitios hoy es muy raro entrar a un sitio y no ver un slider o no ver algún elemento de jQuery o ver alguna interacción que haga el usuario y trabaje desde ese mismo lado del usuario entonces ¿qué es lo que tienen que saber? una de las ventajas y una de las revoluciones más de hoy en día ha sido la inserción de lo que es HTML5 y no solamente HTML5 a nivel de tag sino también a nivel de todo lo que implica el concepto HTML5 que estaríamos hablando del lenguaje de mercado estaríamos hablando del lenguaje de definición de estilos y también estaríamos hablando de la nueva implementación en la API de javascript que es la 1.8 entonces esas herramientas que antes hacían muy poquitas cosas hoy en día se les ha dado mayor poder mayor flexibilidad para poder hacer cosas mucho más poderosas hoy la web es sin lugar a duda un lugar en el que debemos crear aplicaciones más poderosas y más que ofrecen más servicios a los usuarios y a como vamos es muy probable que siga creciendo quizás el estándar que tenemos actualmente llegue a cerrar o a concluir las definiciones que están actualmente pero muy probablemente en el siguiente estándar que se vaya a crear estaremos hablando de mejoras tanto en la parte de creación de gráficos de dibujo en canvas de web GL en 3D entonces todo esto pues obviamente conforme vayamos implementando adoptando todas estas nuevas o toda esta evolución que está teniendo el concepto de HTML podremos irnos adaptando mejor y adaptar nuestros sitios a estas capacidades que nos ofrecen hoy en día el nuevo estándar ya no solamente cambió etiquetas sino también cambió la manera de hacer muchas cosas en la web hoy en día tienen que tener web muy bien esquematizadas muy bien diseñadas dentro de la estructura para poder hacer que su sitio se vea en los primeros lugares de búsqueda ya sea de Google de Bing o de Yahoo depende del buscador que estén utilizando y bueno ya hoy estas tecnologías son muy protagonistas antes quizás el protagonismo estaba más del lado de las aplicaciones de backend como PHP se hablaba de Python de Ruby pero hoy en día casi de lo que oímos hablar si se dedican a la web de lo que oímos hablar todos los días es HTML5 o CSS o JavaScript es muy ha sido bastante el bombardeo que hemos tenido acerca de de todo este concepto se ha entrado muy fuerte se le ha dado mucha publicidad sobre todo porque hay empresas detrás que están apoyando a estos estándares como puede ser en su caso Apple como es la W3C como también lo es Adobe Microsoft también tiene por ahí algunos agentes trabajando entonces esto es lo que ha ayudado a que adoptar HTML5 sea mucho más rápido pero para poder hacer web y hacer web de alto impacto y hacer web que emocionen a nuestros usuarios hace falta aunque hace falta un web designers que dominen estas herramientas hacen falta como superhéroes que sean capaces de agarrar sin miedo cualquier framework de JavaScript puedan agarrar los plugins puedan implementarlos puedan adoptarlos puedan personalizarlos de manera que siempre puedan darle al usuario lo que él espera obtener y le voy a decir algo hay algo con lo que nunca o es casi muy probable que nunca dejemos de lidiar y no sé que no haya tenido que lidiar con esto yo creo que es porque tiene muy poco tiempo en la web o bien porque el proyecto en el que está es únicamente para es interno de su empresa y probablemente únicamente usen un solo navegador pero dígame quien de ustedes no ha tenido problemas porque funciona bien en Chrome funciona bien en Firefox te vas a Safari por ahí solucionas algunas cosas funciona muy bien en todos los navegadores se te va a checar en IE y el día que vas a lanzar dice carajos IE no funciona si y olvídense algo curioso es que por ejemplo tenemos IE está muerto está IE 7 hay quienes todavía tienen IE 7 y está IE 8 pero IE 8 no tiene ningún soporte de HTML5 pero tienen IE 9 y al IE 9 se van a topar con un detalle que les va a decir a ver o se activa la vista de compatibilidad o entra el navegador con su render normal y entonces tienen que pueden ver que en Internet Explorer se ve de una u de otra forma en una sola versión entonces digamos que es como el dolor de muelas de todos nosotros vamos a tener que enfrentarnos día a día con los motores de render de Javascript como lo es WebKit ya sabemos que funciona en Chrome ya sabemos que funciona en Safari IE 9 tiene a Chakra como les comentaba IE 9 tiene luego su parte de compatibilidad y el normal entonces tienes que asegurarte que tu sitio web entre bien en la opción que en la que lo has desarrollado en la que normalmente lo optimizas porque si por error sigue a cargar la otra tu sitio se va a la basura no se ve nada sea peor que en IE 8 entonces es algo que no vamos a poder evitar o sea vamos a tener que luchar día a día siempre con los navegadores pero más adelante les voy a mostrar bueno les voy a mencionar algunos frameworks que le van a ayudar a facilitar esta tarea sobre todo por ejemplo si quieren usar selectores en IE 8 o si quieren usar HTML5 en IE 8 vamos a ver como podemos trabajar nuestros proyectos que están en HTML5 para los otros navegadores entonces cada que estén haciendo web hay algo que no van a poder evitar y es prueben 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 y vuelvan a probar no era el burro o sea tienen que probar constantemente en sitio tienen que probar los estilos y no solamente tienen que probar en un navegador sino tienen que probar en todos los navegadores en los que posiblemente sus usuarios vayan a trabajar a trabajar estamos hablando de Firefox estamos hablando de Chrome estamos hablando de Internet Explorer Opera Safari entonces tienen que estar probando constantemente en todos estos navegadores eso es algo que que tampoco se van a poder quitar y es una recomendación siempre estén probando sus sitios en todos los navegadores se van a dedicar al webdesigner al webdesign tienen que tener por lo menos Firefox Chrome IE y Opera instalado en su navegador y Safari para poder probar y asegurarse que se va a ver bien en todos los renders Tabscript y Frameworks alguien de ustedes conoce algún algún framework si conoce algún framework escríbanlo en la ventana del chat para ir más o menos conociendo qué es lo que han usado si no conocen ninguno pues bueno no escriban nada pero es muy probable es muy muy probable que todos los frameworks que vayan a lanzar o la mayoría de los frameworks que vayan a escribir vaya a ser GQuery porque GQuery es como el es el framework es un framework que ha sido adoptado por por muchos desarrolladores está trabajando en muchos sitios web y bueno tiene mucho soporte y sobre todo porque GQuery se ha extendido a otras cosas más como GQuery UI como GQuery Mobile y otras empresas están dando también financiamiento están financiando al mismo proyecto de GQuery han oído hablar de Motools Motools normalmente funciona probable es muy común que funcionen todos esos sitios que están hechos con con Joomla Joomla usaba Motools en todos sus CMS por ahí Yahoo en algún momento sacó las Yahoo User Interface está Dojo y no sé si alguien por ahí alcancé a ver que escribió un prototype pero seguramente va a recordar Scriptacons que es uno de los antecesores que fue yo me recuerdo cuando estaba empezando todo esto de los frameworks Scriptaculous era un framework muy muy poderoso se estaba como en un en la adopción que si era Scriptaculous o que si usaban Motools y por ahí estaba empezando o empañar todavía a GQuery pero bueno Scriptaculous creo que se quedó muy atrás hoy en día GQuery le ha ganado casi la carrera a todos ellos bueno GQuery se ha convertido como en el en el framework que ha sido adoptado por la gran parte de los web designers y en muchos casos también por los developers y aquí vamos a empezar a hablar ya de algunas cosillas del web design como los layout fluidos los layout fluidos es crear diseños crear diseños que puedan verse en cualquier dispositivo y algo muy importante ya la web ya no es hacer web para este para este equipo que ven en pantalla ya no solamente se trata de hacer web que se vea en el laptop en el que ustedes están programando se vea en la PC en la que ustedes están programando o se vea en la máquina en la que ustedes están programando eso ya no es la web esto es la web esto implica hacer web hoy en día y esto es lo que tienen que dominar como web designers ya no se trata solamente de hacer web ni siquiera para para lo que es ahora tenemos que hacer web para dispositivos móviles como lo pueden ser tabletas como lo pueden ser celulares y cuando hablamos de celulares hablamos de muchos celulares si tienen iPhone son muy pocos los cambios que hay entre un entre un iPhone y otro pero si estamos hablando de Android vamos a tener un sinnúmero un sinnúmero un sinnúmero de resoluciones a las que tenemos que adaptar nuestros sitios y ya ni siquiera es opcional ya no es a ver si quiero adaptar el sitio es algo que tienen que considerar desde el inicio tienen que hacer la web para todo esto y hay un hay uno de los de las cosas que quizás no está tomando tanto en cuenta he escuchado muy poco entre algunos colegas pero que también va a ser muy importante que ustedes empiecen a meter y no sé si alcanzan a ver que hay una tela en el dibujo y si las Smart TVs son otro target muy importante que van a tener que atacar y si no pregúntenselo a aplicaciones como Nuflick como Netflix entre otras y si las consolas de videojuegos entonces tenemos que hacer web que se vea en lo que sea ¿si? soluciones que sean capaces de visualizarse en lo que sea así que tienen que inspirarse tienen que inspirarse para poder hacer web que sea muy cool ¿saben por qué? porque probablemente hoy en día hagamos web para esto pero es muy probable muy probable que el día de mañana haremos web para esto ¿si? y si no estamos preparados ¡uh! nos vamos a quedar cuando hacíamos web para esto les aseguro que no quieren quedarse en eso ¿no? les aseguro que todos queremos estar haciendo web para estos sitios normalmente yo suelo compartir algo y era que normalmente nosotros siempre tenemos que ir adelante de nuestros clientes o de nuestros usuarios siempre tenemos que adelantarnos a sus problemas ¿por qué? porque si no nos adelantamos a los problemas que yo cuando solucionemos el problema que nos mandaron a solucionar probablemente tengan 10 problemas más que haya que solucionar pero si nosotros nos adelantamos probablemente cuando le entreguemos la solución no solamente le hayamos solucionado el problema que tenía en su momento sino también los problemas que habían podido venir más adelante y en la web se trata de eso ¿si? tenemos que hacer web para cualquier tipo de usuario y hacer que los usuarios se sientan como en casa cuando entran en un sitio web que se sientan emocionados cuando están allí la pregunta es ¿quiénes ustedes quieren estar haciendo web para estos dispositivos? yo creo que todos van a querer hacer web para estos dispositivos es muy raro que digan no, yo no quiero hacer web para impresoras no quiero hacer web para vehículos hasta para el refri y créanme va a ser muy común encontrarnos en 2 o 3 años con refri que ya tengan internet y que tengamos que crear interfaces para esos dispositivos no hay de otra hay que adaptarnos y viene una pregunta y un concepto que ha entrado igual muy fuerte en el último año en el último año y medio es Responsing Design Responsing Design pero hay algo muy diferente es es Responsing Design o es hacer web que se adapte a los dispositivos móviles ¿cuál de los dos debe ser? o es lo mismo y realmente no estamos hablando de las mismas cosas porque hacer web que se adapte a todos los dispositivos es una cosa y hacer Responsing Design es usar otra técnica y aquí estamos viendo un sinnúmero de pantallas por ponerles un ejemplo para las que tendríamos que empezar a trabajar ¿si? o para las que tenemos que trabajar hoy en día si ustedes trabajan hoy con porcentajes probablemente tengan web que se adapten a las diferentes resoluciones pero si ustedes quieren hacer Responsing Design van a tener que usar CSS3 con Media Queries y van a tener ¿qué significa Responsing Design? Responsing Design significa que tenemos hojas de estilo preparadas para cada resolución digo igual no vamos a ver todas las resoluciones del mundo pero normalmente creamos interfaces que se vean de un rango a cierto rango y tenemos hojas de estilo preparadas en esos rangos eso es hacer hoy en día Responsing Design y vuelvo a la pregunta anterior bueno era que Responsing Design no es lo mismo que una web que se adapte la pregunta es no y bueno ¿de qué va a depender usar Responsing Design o de qué va a depender usar una web que se adapte a cualquier dispositivo todo va a depender del proyecto en que ustedes estén y de su experiencia ¿por qué? porque la experiencia es lo que les va a dictar si van a necesitar hacer hojas de estilos para cada para cada dispositivo para cada interfaz o bien si necesitan una web que únicamente se adapte y muestre las cositas de cierta forma o de cierta forma cuando esté en otra resolución y van a tener probablemente que dominar las dos bueno y si quieren que van a tener que dominarlo tienen que dominar las dos ¿sí? normalmente hoy en día el Pixel Perfect está empezando a desaparecer y es muy probable que en poco tiempo está hablando de uno o dos años haya muy poco Pixel Perfect ¿por qué? porque los monitores están empezando a crecer o los monitores están empezando a tener diferentes resoluciones y un ejemplo son las nuevas que ha sacado Mac con su pantalla Retina que tienen una resolución mayor a la que tendrías con una pantalla de 13 pulgadas entonces ahora tienes que hacer web que también se adapte a esos nuevos dispositivos y de esto me trata hacer web yo creo que por eso me encanta tanto la parte web porque constantemente vas evolucionando y tienes que irte adaptando y quizás si estás muy atrás y empiezas a documentarte como la web cambia tan rápido muy pronto vas a estar al mismo nivel de alguien que ya tenga mucho tiempo ¿por qué? porque va a tener que volver a aprender las nuevas técnicas por ejemplo una técnica usada anteriormente era el uso de los flow ads no sé quién de ustedes recuerda los flow ads pero es algo que ya no ya no se usa hoy en día hoy usamos inline block y una sola palabra cambió la manera de hacer web o sea antes usabas flow ad y sabías que tenías que acomodar un flow ad left y luego hacías un flow right y luego que si tenías que hacer el siguiente con un clear boot para que pudieran acomodarse tus divs hoy en día agarras inline block inline block y tienes los divs que quieras en una sola línea esto es la evolución de hacer web no de la web sino de hacer web y de irnos adaptando nosotros a esos cambios y luego vamos a tener algo muy importante viewports metadatos web apps web móvil y la pregunta es ¿qué rayos es? viewport ¿cuántos de ustedes conocen lo que es viewport? ¿conocen los viewport? si los conocen saben que viewport es un nuevo es como una una característica o un feature que vamos a tener en nuestros sitios para hacer que el sitio se adapte a un a un iphone a un ipad o bien ya sea para dispositivos con android eso son eso lo vamos a hacer con los viewport ¿si? y en un viewport le podemos decir si queremos que el tamaño de la web sea del mismo tamaño de la pantalla igual vamos a poder decirle si queremos que el usuario escale no la van la web y vamos a poner a hacer un sinfín de cosas y de eso se trata de hacer de empezar a conocer cosas como el viewport luego vamos a tener metadatos que nos van a ir dando o le van a ir dando características a los sitios web que por ejemplo webcapable webapp entonces ya con esto tu celular va a poder saber que lo que esa web que está cargando la va a tener que cargar como un estilo de webapp o incluso hacer web móvil hacer web que se adapte a los dispositivos móviles ya lo que les decía volvemos a lo mismo tenemos que ahora antes pensábamos a nivel de navegadores decíamos tiene que funcionar en cron tiene que funcionar en firefox pero hoy se ha sumado una nueva cosa ya no pensamos a nivel de browsers ahora pensamos a nivel de plataformas si y a nivel de plataformas me refiero a querer funcionar en donde en cualquier lugar y le vuelvo a decir tiene que funcionar tanto en una televisión que en una smart tv tanto en una tableta con cualquier sistema operativo que maneje tanto en celulares que tengan un navegador web que tengan acceso a internet yo creo que si compran de los deluxe es muy difícil que les cargue menos que tengan acceso a internet pero salvo esos pocos casos tenemos que hacer que la web que nuestra web se adapte a cualquier dispositivo la pregunta es ¿están ustedes preparados para hacer esos cambios? quizás en algunos casos van a tener que dedicarle mucho tiempo para poder adaptarse pero les aseguro que el cambio va a ser para bien hasta aquí ¿cómo ven todo el panorama? ¿les agrada lo que viene? ¿les agrada toda esta revolución de hacer web y lo que tiene que hacer un web designer hoy en día? yo creo que uno de los le decía uno de los protagonistas más importantes hoy en día es ha sido todo este el uso de tecnologías pero también el dominarlas hoy los front end developers o los web designers tienen una tarea muy muy difícil y es hacer que cualquier usuario pueda sentirse cómodo usando cualquier interfaz nunca se olviden de la experiencia de usuario la experiencia de usuario es clave para nuestros proyectos pero bueno ya hablamos ya hablamos de lo que tenemos que tomar ya hablamos de lo que de alguna de las técnicas que tenemos que implementar ya vimos de algo de lo que ha sido la revolución de hacer web pero vamos ahora a entrar a esa parte de que es lo que va a hacer que es lo que tenemos que aprender a usar para poder añadirle interactividad a nuestros sitios y es donde les voy a presentar a un quien puede convertirse en su mejor amigo en ese trabajo del web design y es GQuery si ustedes saben usar javascript o empiezan a utilizar javascript y luego empiezan a leer un poco acerca de la app y de javascript y de GQuery van a ver que GQuery tiene una potencia tal que van a poder hacer muchas cosas con el mínimo esfuerzo aclaro no significa que no que vayan a hacer muchas cosas sin saber hacerlas significa que si lo saben hacer que si saben usarlo bien van a poder explotar el poder de la web con este framework vemos GQuery y hay otro otro framework que está creciendo mucho este framework está financiado por Adobe y por Microsoft se llama Create.js y también tiene un sin número de cosas que permiten hacer muchas cosas muy muy interesantes bueno por ahí mencionan algo de PhoneGap y mencionan algo de los convertidores PhoneGap bueno pensando en PhoneGap PhoneGap es un framework para hacer aplicaciones web o web app nativas que al fin de cuentas son algo que se va a terminar convirtiendo en una aplicación que se va a poder descargar e instalar en tu celular es algo muy es un poquito más digamos que ya cruzó ese umbral o esa frontera en la que se quedan las web apps en las web apps únicamente tienes una web tal cual lo que haces es ir implementando los metadatos o ir implementando los viewports o los elementos que necesites para poder hacer que tu web se adapte a los dispositivos que tú deseas y como mencionas Armando en casos como PhoneGap o como AppSelerator lo que terminas haciendo es un compilado que te termine devolviendo un archivo que puedes instalar como tal o un archivo que se puede ejecutar en el sistema operativo que tú desees implementarlo también hay otro elemento muy importante como es jQuery UI jQuery UI es una extensión de jQuery y lo que tiene son interfaces de usuario preparadas para poder hacer botones tabs sliders o cosas muy muy interesantes de una manera muy rápida y muy muy sencilla entonces la implementación de este tipo de cosas empieza a ser digamos que más eficiente sobre todo porque está basado en jQuery y algo también muy importante es que si tú normalmente conoces jQuery vas a poder implementar jQuery UI de una forma muy muy sencilla jQuery UI necesita jQuery para trabajar porque jQuery UI más que nada lo que hace es darle una vista de un tipo u otro tipo a unos elementos a los elementos de tu documento vamos a ver unos ejemplos voy a compartir mi pantalla tengo unos unos sitios cargados en el navegador vamos a ver creo que deben estar si me pueden asegurar si están viendo en este momento mi pantalla compartida deben estar viendo la página de jQuery si lo alcanzan a ver ok bueno esta es la página de jQuery ustedes pueden bajarlo ya sea la versión de producción que es muy 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 ligera o la versión de desarrollo que normalmente tienen como los bueno no está comprimida al mismo nivel que la de producción jQuery UI como les comentaba tiene una serie de elementos que nos van a permitir extender digamos las funcionalidades de jQuery entonces por ejemplo tu implementas jQuery metes jQuery UI para poder hacer taps acordeones y la ventaja de esto es que digamos que ya está preparado para hacer eso y la manipulación se vuelve muy muy sencilla si tu entras a los sitios puedes revisar los ejemplos puedes revisar que el código es muy muy simple y esto es lo que me encanta porque si tu eres diseñador y te da miedo la programación o no sabes programación empezar a trabajar con eso se vuelve muy muy sencillo digo de pronto quizás todo esto te pueda decir no pero ni aunque me paguen le meto a eso no pero bueno realmente si te van a si entras a esto créeme que te van a pagar muy muy bien entonces vale la pena empezar a meterse con este tipo de herramientas y luego nos encontramos con un framework que es CrateGS CrateGS le decía que estaba patrocinado por Adobe está por Microsoft y por GGS Keynote tiene muchas cosas muy muy interesantes vamos a ver uno de los ejemplos que tiene nada más para que ustedes puedan observar esto es un drag and drop con javascript todo esto es implementado a través de la librería EasyGS podemos tener también sprites que es como hacer los sprites son como los elementos de un videojuego y de pronto tenemos un monito que está saltando y si le clicamos vemos que salta le vuelvo a clicar y veo que vuelve a saltar entonces todo esto lo podemos hacer utilizando Easy EasyGS podemos transformar elementos de como una imagen esto es muy interesante hace ratito el que estaba armando todo esto bueno quizás ustedes no lo puedan ver pero si tienen la oportunidad de cargarlo en su máquina les recomendaría que lo carguen y al mismo tiempo si tienen Windows carguen el administrador de tareas y empiecen a revisar los recursos y es una de las cosas que yo normalmente comento cuando hablo de HTML5 HTML5 está creciendo mucho digo se ha vuelto como el Superman de la tecnología pero hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo esto es una carga directa al CPU y aquí el CPU empieza a bajar de performance con el Caching Neable yo puedo hacer que se optimice el tiempo de respuesta ya no trabajo a dos frameworks por segundo voy a poder manejar más frameworks pero más frames por segundo como lo pueden observar lo activé ya manejo 5, 6, 7, 9, 10 pero bueno gracias a que está activado la opción de caché si no fuera por esto el uso de CPU se incrementaría enormemente y prácticamente podríamos usar el laptop para cocinarnos un emparedado si quisiéramos este es nuevamente uno de los juegos que nos encontramos como cargar asteroides y miren podemos moverlo con las teclas de función podemos hacer que dispare entonces encontramos cosas muy interesantes cuando empezamos a trabajar con lo que es JavaScript y de eso se trata que ustedes empiecen a dominar todo este conjunto de herramientas que ya no son propias de los desarrolladores web sino que ahora son también propias de los web designers ya los digamos que los web developers o la parte de backend ha tomado una parte digamos que más de backend de construir o hacer que toda la arquitectura por debajo funcione y le devuelva datos o le devuelva la vida o devuelve esos elementos que normalmente ustedes le van a dar vida con JavaScript si ustedes quieren utilizar HTML5 y IE8 les recomiendo Modernizer Modernizer es una herramienta que van a poder utilizar para ver si están activas las capacidades de HTML5 los tags y si no están activos poder hacer que poder crear esos tags para que puedan funcionar sus sitios de HTML5 y CSS3 en navegadores viejos u obsoletos vamos a tener también Selectivizer Selectivizer es un framework que nos va a permitir usar pseudo clases o selectores de CSS3 en Internet Explorer algunos no están soportados por Internet Explorer pueden utilizar Selectivizer y esto es solamente uno de los ejemplos voy a mostrar un ejemplo de cosas que podemos meter a nuestros sitios que nos van a ayudar a darle mucho más impacto y estos son los Livebox ¿cuántos de ustedes no han querido hacer un Livebox? dicen oye pues que no sé como que se ve muy muy sencillo y pueden usar frameworks o librerías que son muy muy ligeras y podemos obtener resultados de este tipo entonces cuando el usuario ve esto ya no ve un simple sitio web ve una experiencia web y eso es lo que tenemos que tener en mente ya no se trata de hacer sitios web se trata de crear experiencias web para los usuarios y con esto le podemos dar la experiencia que los usuarios esperan al poder navegar dentro de Internet tenemos otros ejemplos de Livebox y es les comento es muy muy sencillo implementar todo este tipo de elementos aquí tenemos unos tabs tenemos otro Livebox aquí tenemos otros slides podemos ver galerías y carruseles normalmente una de las cosas que empezó a raíz de lo de la web 2.0 fueron los carruseles tenemos carruseles de estos tipos entonces como se pueden dar cuenta nos encontramos con una serie o un sinnúmero de elementos que nos van a permitir darle funcionalidades a la web a nuestra web de manera sorprendente y lo mejor es que son muy muy fáciles de usar este es web platform que es para está hecho por Adobe y bien vamos a pasar a la parte de preguntas les decía que hay tantos tantos ejemplos que yo creo que la mejor manera de aprovecharlo sería en un workshop y si ustedes no saben trabajar con javascript pues sería como una muy buena un muy buen momento para poder empezar a perderle el miedo a esas líneas de código y empezar a aprender de lo que se están perdiendo y lo fácil que es entrar a este punto cualquier pregunta que tengan por favor escriban en la sección de preguntas y respuestas tienen alguna duda por ahí alcanzo a rescatar una pregunta de Rodolfo me pregunta si que son de gran ayuda los frameworks pero que también se tiene que evaluar el tipo de proyecto y la complejidad en efecto Rodolfo normalmente como les decía todo va a depender de la experiencia que ustedes tengan como web designers y dependiendo de 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 esa experiencia y digamos como ese colmillo que vas agarrando durante los desarrollos tú vas determinando para esto necesito jQuery para esto necesito esto otro acá voy a ver una pregunta muy muy interesante de Arsoft me pregunta que si hiciera algún proyecto en curso que requiere voluntarios para JavaScript bueno había leído más bien de algún proyecto no me quedó muy clara la pregunta pero si quieres colaborar en algún proyecto de JavaScript que sea libre te recomiendo usar o que cheques Brackets Brackets es de Adobe es un nuevo editor que están haciendo por decirlo así digamos que es la competencia que están sacando para para poder hacerle frente a este editor que se llama Subline y es open source y tú puedes agarrar ver el código y poder extenderlo y hacer una serie de plugins o demás features que permitan extender el editor para el desarrollo móvil implementando JavaScript Remisterio para eso creo que depende del tipo de proyecto porque si quieres un desarrollo móvil como tal puedes utilizar primero para poder decidir que tienes que utilizar tienes que ver el tamaño del proyecto y los alcances que va a tener la aplicación porque te voy a comentar un caso muy muy sonado de usando HTML5 que fue un fortuno fracaso y es el uso de la aplicación de Facebook la aplicación de Facebook se dio digamos que hicieron una mala técnica o quizás no sé como llamarlo quizás una mala estrategia decidieron mal entonces digo para el tipo de aplicación que es Facebook que hace muchas peticiones que hagan imágenes y carga todo creo que HTML5 se les quedó corto en esa parte yo le decía HTML5 está creciendo pero tiene limitaciones y hay que saberlas entender para poder saber hasta dónde nos puede llegar quizás en algún proyecto te pueda servir más trabajar en nativo o también depende de los usuarios que vas a tener quizás tus usuarios usan Android ni siquiera tomas en cuenta iOS entonces todo depende del tipo de proyecto y si vas a utilizar JavaScript te vas a encontrar con opciones como PhoneGap que está creciendo está tomando está digamos que teniendo mucha aceptación hoy en día también está AppCelerator que es un poquito más optimizado quizás en algunas cosas a nivel de hardware ¿no? ¿por qué? porque al final de cuentas el JavaScript termina convirtiéndose en código de de IOS y ese IOS se compila y termina dándote tu aplicación tu app para regular bueno normalmente para los Claudia para creo que hay un ¿cómo se llama? para aprender JavaScript si no sabes te recomiendo que sea que lea las APIs ya sea W3C o empieces también viendo la de GQuery Mobile o GQuery tal cual y vayas leyendo los ejemplos y te va a ir ayudando a a ir aprendiendo acerca de JavaScript igual si gustas me puedes mandar un tweet mi Twitter es Gartox y te puedo recomendar una serie de libros por ejemplo tengo JavaScript creo que es Good Good Partners Good Padders JavaScript Patrones de diseño o JavaScript para Web Designers hay muchos libros que también puedes encontrar en la web que te van a ayudar a poder ir aprendiendo JavaScript poderlo implementar de una manera muy óptima ¿dónde puedes usar Lider Gallery y cómo funciona? bueno puedes usar una galería que tengas y lo único que tienes que hacer es agarrar el plugin montarlo en tu sitio web normalmente lo que haces es bajar los archivos JavaScript hacer las llamadas del documento y configurar el web ya sea que si quieres que se mueva hacia la derecha hacia la izquierda el alto el bajo se ha tenido experiencia usando Backbone bueno no he usado Backbone normalmente cuando como cuando tú quieres pasarlo aparte de MBC creo que una de las cosas que ya ves que va a ir trabajando o quizás se van a ir mejorando conforme vaya avanzando esta tecnología porque si tienes como que ciertos detalles al momento de mantenerlo un MBC como tal no porque normalmente de hecho por ejemplo yo lo combino mucho con PHP y ya ves que termina estando en la parte de las vistas o sea termina haciéndose invocaciones de las vistas Alberto no me queda muy claro tu duda mi duda es si Web Apps incluye Word Web Apps no me queda claro pero por ejemplo no sé si te refieres a Word o al Office Online o este otro que es los Google Documents normalmente los Google Documents son aplicaciones Web y les vuelvo a repetir son un gran ejemplo del poder de la web hoy en día tenemos casi un Office trabajando en Web sin tener que instalarlo todo gracias a Javascript ah César muy bien este Bootstrap que está hecho por por este por la gente de como se llama de Twitter que te permite hacer grid este layout fluidos o también esta boilerplate que también lo he visto y te permite hacer cosas muy muy rápido de una manera muy muy rápido les decía o sea hay un sinnúmero de cosas que vamos a de opciones que tenemos para poder entrar a Javascript y poder hacer estas cosas que le van a añadir ese impacto ustedes van a decidir en base a como vayan adentrando si usan Backpump si usan Bootstrap si usan boilerplate o si usan jQuery o si usan Create.js o si usan ModTools todo va a depender de los proyectos que ustedes vayan trabajando ok una otra pregunta Armando por ahí comentas acerca de la ejecución bueno el Carousel creo que lo usé como dos veces es muy muy sencillo y Armando quizás en la parte de Javascript en la seguridad no recuerdo si fue este bueno igual no sé si te refieres a crearte aplicaciones móviles o hacer las llamadas desde el frontend pero bueno todo va a depender del tipo de de como se llama de de implementación y de desarrollo que estés haciendo porque si no tienes cuidado realmente si te puedes si puede volverse muy inseguro a trabajar con con javascript sobre todo si agarras y entras a la consola y puedes agarrar y revisar todas las variables que tienes cargadas en memoria y todo el rollo bueno una otra pregunta más cualquier duda que tengan pueden escribirme a mi twitter es gartox con mucho gusto les les respondo respondo las preguntas que tengan o si requieren alguna bibliografía igual les puedo pasar por ahí algunos títulos de libros bueno por mi parte ha sido todo si no tienen más dudas pues ha sido un gusto estar con ustedes así también pueden enviar las preguntas a ESG campus y bueno este yo estoy casi muy seguro que por ahí muy pronto tendremos un workshop haciendo todas estas cosillas que estábamos viendo como las podemos hacer ahora nosotros como pueden ustedes agarrar empezar y empezar a hacer carroses empezar a hacer sliders empezar a hacer lightbox empezar a usar gquery entonces muy pronto creo que va a estar publicado ha sido un gusto estar con ustedes espero les haya gustado la presentación bueno por mi parte ha sido todo muchas gracias muchas gracias gracias